Bienvenidos un día más a mi canal, soy RetroCollector y hoy vamos a hablar de PSA y las últimas novedades que hay respecto a ella porque se está liando bastante. Tenemos buenas y malas noticias, os daré primero las malas, pero lo primero de todo yo creo que vamos a hacer un hincapié en qué es PSA, porque yo creo que hay gente que tiene bastante dudas. Pues bueno, lo pongo sencillo, PSA es una empresa que nació en Estados Unidos para gradear material deportivo como cartas de béisbol y que ha ido adquiriendo más campos de gradeo, desde cartas de fútbol, incluso europeo, hasta cartas Pokémon, Magic y todas estas. La verdad que es una empresa que ha ido cogiendo bastante fama dentro de Estados Unidos, considerándola una de las más potentes allí, por decirlo de algún modo. Y bueno, ¿qué es gradear? Porque es un término que a lo mejor traducido pues no tiene mucho más allá. Lo primero que PSA se encarga de que cuando tú tengas una carta gradeada, tengas la seguridad de que esa carta es auténtica y luego a esta le pone una nota en base al estado, siendo 0 la peor y 10 la más difícil. Porque ya que te está determinando un 10, que esa carta tiene un estado muy muy bueno y casi ha sido sacarla del sobre, tener la suerte de que está muy bien centrada, que ha salido muy bien, que no tiene ningún rayón y encima pues que no se ha usado nunca. Por lo tanto son cartas muy únicas dentro del mercado y suelen tener unos precios mucho más altos que una carta evidentemente con una nota inferior. Y bueno, una vez dicho esto, pues una de las primeras noticias que tenemos de la semana pasada es que PSA subió los precios en marzo. Esto es debido a que está experimentando una demanda muy alta, lo cual desde un punto de vista puede ser bueno y puede ser malo. Ahora os explico el por qué. Básicamente subieron casi al doble de valor el precio de sus gradeos. Para las cartas más básicas ahora ya empezaba a partir de 20 dólares, lo cual increíble. Económico salía entre unos 50 dólares y una carta regular con un valor máximo de 1000 dólares, casi 100 dólares. La verdad que increíble. Os dejaré por aquí una tablita para que veáis lo que cuesta ahora mismo gradear una carta de 250.000 dólares. Una auténtica locura. Bueno, dejando esto de lado, que dará más cabida a otras empresas de gradeo seguramente por estos precios. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, tenemos unas malas, malas, muy malas noticias. Desde que subieron esta subida de precios, dice que han experimentado estos últimos días de marzo una subida en la cantidad de cartas recibidas. Esto ha provocado que haya una cola de colapso y no crean que puedan cumplir prazos que habían prometido. Y esto es algo malo porque, a ver, básicamente ya no se pueden enviar cartas de los servicios más básicos. Es verdad que los servicios más caros sí que se van a poder enviar cartas, pero los servicios más básicos hasta el 1 de julio no creen que se haya solucionado. La verdad que esto es una de las muy malas noticias. Esto es síntoma de que mucha gente ahora mismo está enviando a gradear tanto Pokémon como Magic como otras cartas. Porque hay mucho interés en las cartas. Lo cual seguramente haga que el mercado al final se amplíe, haya más variedad de producto y seguramente tengamos una baja de precio. Porque muchas de estas cartas gradeadas seguramente su destino final sea la venta. Y eso puede ser que haga que baja un poco el valor de las cartas. Así que para los que os gusta más el tema de inversión es algo, una noticia bastante importante respecto a precios. Pero hay que mirarla con detalle y analizarla porque yo creo que esto sí puede afectar un poquito al mercado. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos de buena noticia? Porque diréis, me has prometido una buena noticia y de momento solo me cuentas cosas muy malas y muy negativas retro. Pues bueno, tenemos la buena noticia y es que como todas las empresas de Gradin parece que están poniendo sus ojos en el mercado internacional. Es verdad que los europeos tenemos pocas empresas de gradeo que tengan tanta fama como PSA o Beckett. Y eso es una realidad, por mucho que queramos quitarnos, otras empresas ya están cogiendo un poquito de más fama como Europea en Gradin. Pero no llegan nunca al nivel de lo que ha estado PSA. Entonces lo que están comentando es que tienen planes para abrirse al mercado internacional, para cambiar localizaciones de gradeo. Eso suena muy bien, de momento solo podemos postular tesis de que posiblemente esté refiriéndose a Europa. Porque Europa sería un lugar muy bueno donde está aumentando muchísimo el interés por el coleccionismo de cartas gradeadas. Y yo creo que sería una región muy buena para explotar. La idea de todas las distribuidoras de Gradin al principio era Inglaterra, pero al verse ido por el Brexit, pues la verdad que tenemos ese punto negativo por decirlo de algún lado. Esperemos que no se queden solo en United Kingdom y se vengan para Europa, que la verdad que con la política que tiene Europa de aduanas, nos vendría muy bien para no tener que estar enviando hasta Estados Unidos y volviendo con todo el problema que eso acarrea. Y eso es bastante interesante. Y bueno, aparte pues están buscando gente en PSA para gradear cartas. Así que si alguien está interesado dejaré la web donde han puesto esta noticia. Por si le interesa enviar su currículum, no sé lo que piden realmente. Pero bueno, también dicen que han pasado de tener 421 empleados a 783 empleados y sigue creciendo porque la demanda es bestial. Así que nada, estas son las noticias de PSA. He intentado ponerla todo lo más junto posible, espero que os hayan gustado. Y que me deis vuestra opinión sobre cómo veis esta situación. La verdad que ese movimiento internacional yo creo que es lo más destacable. Quizá una sede en Europa, la verdad que para enviar nosotros nos vendría muy bien. Y esperemos que traigan otros servicios que tienen empresas de Gradin. Como puede ser en mi caso, que yo soy un poco más coleccionista de juegos. Me molaría también ver empresas de videojuegos de Gradin aquí en Europa potentes. Como viene a ser CGA, que es una muy potente dentro de PSA del colectivo entero. Y la verdad que pues esta información para mí yo creo que es lo más valioso de momento. A ver si tenemos más noticias, vemos una sede en Europa. Porque yo estaría muy contento de enviar mis japonesas a PSA Europa. Y bueno chicos, esto ha sido todo del vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis, si lo habéis disfrutado, dejaros un buen like y comentario. Que eso me ayuda un montón, tanto a nivel de visualizaciones, a nivel de crecer. Y la verdad que se agradece muchísimo. Y nada más que decir chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.